No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Cristian Darío Barrios fue confirmado como nuevo jugador de la América de Cali para la temporada 2023. Tiene 24 años y juega como extremo. En Patriotas, su último equipo, jugó 36 partidos en todo el 2022 y anotó 9 goles. Se espera que en los próximos días presente exámenes médicos y firme su contrato con América de Cali, que sería hasta diciembre de 2025. ¿Te gusta la llegada de este jugador a la América de Cali? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!